El dolor invade a los moradores del municipio del Copé y Cesar al conocer el asesinato de un adolescente de 14 años. El hecho sucedió a eso de las 5 y 50 de la madrugada de este lunes en la calle Cuarta entre carreras 22 y 23 cerca de un caño. Juan David Bravo Torres fue encontrado por algunas personas que pasaron por el sitio, las mismas que no podían creer lo que había sucedido y llamaron a la policía para el inicio de las indagaciones. Hasta la zona llegaron funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, los cuales acordonaron el sector e hicieron la inspección técnica al cadáver, remitiéndolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la práctica de la necropsia. Al parecer, Juan David Bravo Torres, quien residía en el barrio 27 de abril, tuvo inconvenientes con un menor. Sin embargo, está haciendo materia de investigación para la Sijín, quien trata la plena identidad del asesino.